Sí, pues yéndonos al verde, como siempre decimos aquí en la pizarra táctica, en principio el mismo sistema de juego, el 1-4-2-3-1, pero sobre todo vamos a poner la lupa en dos futbolistas diferenciales. El primero de ellos, Paul junto a Guido, pareja de doble pivote defensivo. En principio, esto puede hacer que Guido Rodríguez dé incluso un pasito hacia adelante asomándose al borde del área rival para buscar su disparo de media distancia. Ese doble pivote defensivo permite dos cosas. La primera de ellas, que la incorporación de los laterales sea más segura, porque siempre va a haber un futbolista junto con la basculación normal de los centrales, pero siempre dos futbolistas al centro del campo que cubran la espalda del futbolista que se preste en ataque, en este caso Miranda, lo mismo que en banda derecha con Emerson. Y luego los nombres propios, atentos a esta línea de medias puntas, Rodríguez, Lainez y Juanmi. Seguramente veamos al Internacional por España, acompañado muchas veces a Borja Iglesias, dejando la creatividad y la magia a esta pareja de menudos medias puntas, que lo están haciendo muy, muy bien cada vez que tienen ocasión. Y también, ¿por qué no?, si hubiese algún tipo de cambio de sistema, sobre todo si el partido Pellegrini entiende que necesitan otras herramientas, el disponer de, sobre todo en la banda derecha, de un extremo puro y Juanmi en la banda izquierda. Otra manera de jugar, sobre todo sacando en el máximo rendimiento Isidro al mexicano, que el otro día hizo un partido soberbio ante el Sevilla. Sin duda, un once como es Aitor Ruiva.